Esa investigación está en pleno curso. La Fiscalía ha destinado los mejores investigadores. Está el director general, que es Luis González. Está a cargo de un equipo que tiene todo el experticio para hacer una investigación que pueda dar tranquilidad. En segundo lugar, tenemos la obligación como fuerza pública de garantizar que el sitio se mantenga apto para la inspección judicial, que los elementos materiales de los hechos puedan ser examinados por esa comisión con toda apertura y tranquilidad. Me refiero, por ejemplo, a las armas. Que las personas de la fuerza pública, de los agentes del staff que participaron en esos hechos puedan estar permanentemente a disposición de las autoridades. Por eso se han hecho ya suspensiones provisionales de cuatro de esos uniformados. Eso no prejuzga, no quiere decir que sean culpables, pero sí abre muchísima mayor libertad para esa investigación. No se descartan otras medidas sobre otros miembros de la fuerza pública. El señor vicepresidente está por instrucciones del presidente Santos desde el día viernes, en la noche, liderando no sólo la visión de las comunidades sobre los hechos para poder tener esa información muy fresca, sino también haciendo las coordinaciones con las autoridades locales, tanto de la gobernación como del municipio de Tomás. Ministro, el vicepresidente que hubo, que pudo haber alteraciones o manipulaciones de la escena donde ocurrieron los hechos. ¿Usted tiene información de esto? Y quiero preguntarle también por los cilindros y los tatucos que en un primer comunicado se anunciaron y que dice Medicina Legal después de las inspecciones que explosivos no existieron. No, eso está todavía por investigarse, eso no hay todavía una definición. El comunicado que expidieron Ejército y Policía el día jueves, el día jueves en la tarde, recogió los testimonios de los policías y soldados que estaban en el sitio. No es de oídas, es decir, de gente experimentada que ha hecho esos anillos de seguridad en erradicación ya por un tiempo largo, que conocen los sonidos de las armas enemigas, que conocen cuándo los están atacando y cuándo no. De manera que esos primeros testimonios siguen siendo muy importantes para el esclarecimiento de la verdad. En esa zona funcionan las bandas que hemos dicho, criminales de Huacho y Chachi o algo parecido. Esas son bandas que tienen para la fuerza pública un alto valor y que están siendo perseguidas con toda la contundencia. Y pues tenemos que esclarecer plenamente con base en esos testimonios iniciales, en los testimonios que se levanten después y por supuesto en unas escenas de los hechos que sean plenamente respetadas. Yo no tengo ninguna todavía documentación sobre alteraciones, pero pues se supone que nuestro deber es mantener esas escenas inalteradas para las inspecciones judiciales y así trataremos de hacerlo. Ministro, ¿quiénes son los policías suspendidos? ¿De qué rango se obligan? Son agentes de rangos inferiores, pero que estaban en el encargo de dar seguridad a la erradicación. Entonces, pues esa es la medida inicial de suspensión, recae sobre ellos, pero no se descarta que haya más en la medida en que los hechos se vayan esclareciendo hacia adelante. Ya la policía dará exactamente la noticia de sus rangos y responsabilidades. También, sobre todos los que estaban en la escena de los hechos, se ha tomado la disposición de trasladarlos a Tumaco en una primera instancia y probablemente después a Bogotá para que estén a disposición de las autoridades que hacen las investigaciones. Ministro, ¿ustedes entonces se sostienen en que hubo un primer ataque por parte de la disidencia a pesar de los testimonios que hay de las comunidades que dice que fue la fuerza pública la que primero atacó? Y en caso de que esa última versión sea comprobada por la investigación, ¿qué responsabilidades políticas caen? Las versiones que recibió tanto el Ejército como la policía, que produjo ese comunicado, de esas instituciones el jueves, está basada en testimonios de hombres que estaban en el sitio, experimentados, y que no se pusieron de acuerdo para dar ese testimonio, sino que de varias fuentes testimoniales se llegó a esa conclusión de que había habido un ataque. Esa es una de las principales líneas de investigación que habrá que esclarecer, porque es gente, repito, que no es improvisada en esa responsabilidad. Y el ESMAD no tiene nada que ver, porque el ESMAD, recordemos, que no tiene armas de fuego, no porta armas de fuego, por lo tanto no es hacia allá que hay que dirigir la mirada de las investigaciones. Y la responsabilidad de grupos al margen de la ley también tendrá que ser plenamente esclarecida. Ministro, ¿ustedes han pensado en cambiar la estrategia? Se lo pregunto porque cada vez es más evidente que se expone tanto a la comunidad como a los mismos miembros de la policía y del Ejército. ¿Ustedes, por ejemplo, no han pensado en reactivar la aspersión aérea, no necesariamente con glifosato? Recordemos que el sitio donde sucedieron estos luctuosos hechos, tan tristes, es una zona que estuvo abandonada por todas las políticas que tienen que ver con erradicación o sustitución, o inclusive control territorial durante muchos años. Es una zona que hace parte de esa frontera con Ecuador, que fue literalmente abandonada en el sentido de que se pactó con Ecuador una franja donde no se actuaría con erradicación aérea. Esa franja fue primero de 10 kilómetros, después fue de 5, y ahora que estamos haciendo esta erradicación se permite hasta la línea de frontera y eso lo vamos a aprovechar. Entonces, a mí sí me parece que ese sitio en especial tiene una interdicción casi total para la aspersión aérea, precisamente por razones internacionales. Pero allí no habíamos llegado muchísimos años, estamos llegando. ¿Y qué cultivos son esos? Son cultivos industriales. Allí la excepción, son campesinos y dentro de esa excepción de campesinos que hacen cultivo de coca en pequeñas extensiones, hay también una tensión, una controversia inmensa sobre las tierras. Ahí hay resguardos afro, ahí hay resguardos indígenas, ahí hay tensión de colonos que han llegado recientemente, ahí hay tensión de personas que son llevadas de otros sitios distintos a Tumaco y Banariño a hacer la protesta. Las personas fallecidas, mire usted, eran de lejos, que es una tristeza para sus familias y todo, pero eran personas que venían de lejos. Entonces, el problema no es de la estrategia, el problema me parece a mí que es de la concepción que se tiene de la ilegalidad. Esa es una ilegalidad y muy gran tener cultivos extensivos de coca en la frontera internacional de Colombia con Ecuador. Por lo tanto, debe enfrentarse con una estrategia de erradicación forzosa para los cultivos industriales, para las grandes extensiones de las mafias que lo que hacen es explotar indebidamente, esclavizar a los campesinos y agilizar nuestra estrategia de sustitución para los pequeños. Eso tiene que suceder de una manera muchísimo más evidente para el país. Lo estamos haciendo, pero tal vez no lo hemos contado debidamente. Ministro, quiero preguntarle, usted dice que la comisión que llegó, que fue atacada ayer o bueno, que estaba ahí en medio del cruce de disparos, no dio ningún reporte de que iba a ser presencia, pero las autoridades locales y ellos mismos dicen en la zona que se acercaron a los policías, les mostraban chalecos, carnés, gorras, que los identificaban como de la comisión especial que iba a llegar supuestamente a rescatar uno de los cuerpos. Ya hemos presentado y la policía especialmente todas las disculpas y excusas correspondientes si se presentó algún procedimiento inadecuado con la comisión humanitaria. Sobre esa comisión no basta con que usted llegue con el chaleco y diga yo soy una comisión humanitaria. En un sitio como ese, altamente riesgoso para la vida de las personas de cualquier lado, hay que avisar, hay que decir, con mucho gusto les daremos la seguridad correspondiente y que visiten los sitios que quieran sin alterar la zona donde está la inspección judicial. Punto número uno. Segundo, la comisión, según me dice la policía, según lo expresó en un comunicado, iba acompañada de gente que quiso penetrar en la base de seguridad de erradicación de la policía, que eso es penetrar en una guarnición policial que está prohibido y tiene que ser rechazado por los sentinelas y eso fue lo que se hizo. Imaginemos en qué estaríamos ahora ustedes preguntándome qué vamos a hacer con los rehenes de la base de la policía allá en el sitio, que cuando lo suelta. No, no, no. A mí me parece que eso tiene que tener una sensatez, tenemos que investigar hasta el fondo, pero tenemos también que tener sentido de las proporciones sobre la seguridad que tiene que tener la fuerza. de la fuerza. Gracias.